Con la finalidad de garantizar la medicación de los pacientes crónicos o con alguna enfermedad catastrófica de los afiliados al Seguro Social, el titular del directorio del IES, Paul Granda, informó que se plantearon dos mecanismos para su entrega. Si ustedes se comunican con las unidades médicas, es posible que, sobre todo a personas que estén en situación de vulnerabilidad de la tercera edad, se les pueda hacer llegar esos medicamentos o en su defecto se está aplicando una posibilidad de que parientes puedan llegar a los hospitales y retirar los medicamentos. Los familiares menores de 50 años podrán retirar la medicación presentando la cédula del afiliado. El horario de despacho es de 8 horas a 12 horas. Un amigo cercano también podrá ayudar con el trámite, pero con un requisito adicional, explica Juan Páez, gerente general del Hospital Carlos Andrade Marín. Previa notificación del interesado, indicando que autoriza la entrega de la medicación, identificando el número de cédula más la cédula. Granda detalló cómo funciona el proceso de las entregas a domicilio. Que se comunique con la unidad médica y dos, ya nuestros médicos están, entre otras tareas, haciendo seguimiento de los pacientes crónicos y pacientes con enfermedades catastróficas. Entonces muchos llaman ya de manera directa a los pacientes y tienen un control efectivamente de la medicación que han recibido. Por lo tanto también del tiempo que les queda para recibir la medicación. El gerente del HECAM explicó que ya tienen pacientes que se beneficiaron de las entregas a domicilio. Pacientes con enfermedades catastróficas, incluidos los pacientes trasplantados, han llegado de manera satisfactoria a las medicinas, a la ciudad de La Tacunga, de Ambato y de Esmeralda. El IES cuenta con una red de 101 hospitales a nivel nacional y eventualmente de requerirse los envíos de medicina para acercar al usuario. Se remitirá al Seguro Social Campesino, añadió el presidente del directorio del IES, Paul Granda. Es cuestión simplemente de comunicarse, entregar la medicación al punto más cercano y se le puede entregar al paciente. Olga Velasco, Medios Públicos.